Bueno, ese es un punto muy importante para transmitir tranquilidad, porque bueno, como te decía, venimos trabajando en equipo y priorizamos la seguridad de cada uno de los chicos que participan en las diferentes disciplinas de lo que es el Club Defensores, desde escuelita hasta básquet, handball, taekwondo, en toda la rama de disciplina del club, ¿no? Nosotros esta semana hemos cambiado de un seguro porque creíamos que nuestros chicos se merecen una mejor atención y bueno, todas las miradas están a que nuestros chicos puedan tener un seguro como corresponde. Cerramos con una empresa reconocida en el mercado de lo que es Trabaja con Seguros. Hoy le puedo transmitir a los padres la tranquilidad de que todos los chicos están asegurados, que eso lo pueden comprobar viniendo al Club pidiendo, hay un listado que justamente lo tengo acá, que eso cualquier padre que hace disciplina, su hijo hace disciplina en el club lo puede ver, hay un listado con nombre y apellido, están seguros. Así que eso es una manera también de, que por ahí no se ve el trabajo que venimos haciendo, pero créanme que nosotros estamos tratando de jerarquizar la institución, de darle otra que tenga otra mirada al Club Defensores y bueno, creo que lo venimos haciendo y sabemos que por ahí podemos llegar a tener errores, lo vamos a seguir teniendo, pero siempre son con buenas intenciones porque siempre digo que nosotros somos nuevos en el rubro, pero tenemos mucho que aprender todavía y bueno, en base a lo que es seguro, nosotros la semana que viene, el día jueves 20 horas, vamos a estar capacitando, lo invitamos también a todos los padres, porque se lo va a invitar a todos los padres de los chicos que hacen disciplina dentro del club, que puedan sacarse las dudas, que puedan hablar con esta empresa, que bueno, que va a venir una persona a dar una charla para que tengan conocimiento de cómo funciona un seguro a la hora de un problema, así que bueno, eso es como novedad y bueno, transmitirle más que nada tranquilidad a los padres que estamos trabajando para brindar un mejor servicio.